En el 2013, durante un partido de fútbol en Brasil, decapitaron al árbitro. Otavio da Silva estaba arbitrando un partido de fútbol amateur en Marañao, un lugar de Brasil. Un jugador cometió una falta fuerte y Otavio decidió expulsarlo con una tarjeta roja, pero el jugador rehusó a irse del campo y empezó a buscarle pelea al árbitro. De pronto, el jugador le metió un puñetazo al árbitro y este, para defenderse, sacó un cuchillo y apuñaló al jugador. Después de eso, las cosas se empeoraron, ya que el jugador, Josemir Santos Abreu, murió de camino al hospital. Muy enojados con el árbitro, los familiares y amigos del jugador, acompañados por los hinchas, invadieron el campo y decapitaron al árbitro. Luego de ver todo esto, el policía encargado del caso, dijo que un crimen no puede justificar otro crimen. En realidad le hicieron muchas cosas más, pero no las puedo decir por aquí.